San Palacio, más conocida como San Gamer, ok, madre mía, hoy vamos a estar, es que vamos a estar haciendo un aniversario, ¿por qué? Porque se acerca el día del amor, de la amistad, el día de los amigos, cualquier cosa, ¿a dónde vamos a hacer eso? En mi nueva serie, ya sí, ya estoy sacando mi nueva serie, ya muchos ya se la están viendo, que es la de a dónde es, a dónde cuido, llevo a baby, así, esa es mi serie La vamos a estar haciendo en el colegio, y sí, ¿cuál paquete vamos a usar para hacer eso? Primero, primero vamos a borrar a este personaje Vamos a hacer un personaje totalmente distinto, que es el que va a salir de mi serie Este personaje se va a llamar Corazones ¿Por qué Corazones? O le vamos a decir Estrellita, sí, se va a llamar Estrellita Estrellita va a tener sus ojos color morador Así Después de esto vamos a estar haciendo a ella como es Cree bastante en el amor O sea, ella, ella le encanta todo eso O sea, ella le, ella va a ser la que va a hacer esto Y le vamos a poner este color de piel Que es el color de piel Que es el color rosa que da Aquí yo hay unos cintillos de Corazones Le ponemos esto Y por acá creo que también hay cosas de corazón Le ponemos esto Y vamos a ponerle una vaina así como de hada Así Blanca, blanca Así Pero con un vestido totalmente blanco Este va a ser el vestido Y van a hacer esta zapatilla Así va a ser la protagonista de esta serie Sí Que ella va a ser La que va a hacer todo este colegio Un mundo distinto O sea, distinto, distinto Va a ser el mundo del amor ¿Qué es lo paquete que vamos a necesitar para hacer ese? Es gratis Esos son gratis esos paquetes Vamos a necesitar Número uno Paquete de Del año nuevo O sea, año nuevo Ya El que me va a ayudar va a ser Willy Wonka Más bien Yo Yo Willy Wonka me va a ayudar ¿Por qué no se me agarra? Chico, no se me agarra No se me agarra el paquete No sé qué pasa Ah, ya se me agarra Agarró El segundo es el paquete de navidad ¿Qué por qué navidad? Ya Nadelo Ustedes van a sombrarse con todo lo que vamos a hacer Ok No se me agarra No se me agarra No se me agarra chicos No se me agarra Ok Ok, ya Ahí ya Ya los agarramos Y el cuarto va a ser el de Halloween Vamos a hacer bastante O sea Halloween Ya Halloween Y vamos a A invitar a Willy Wonka Para que me agarre el de Halloween Ya Willy Wonka tiene el de Halloween Ok Esto va a tardar Sí, bastante Bastante Yo sé que va a tardar bastante chicos Yo sé Pero Nada Cuesta hacer esto en el colegio Vamos a poner todo esto en el colegio Dejarlo en el colegio Y yo Acá, acá, acá Voy a dejarlo ¿Verdad? Ahí Me voy a ir a mi lugar Acá O sea, acá Sí, tengo un desastre Chicos Tengo un desastre Quitamos todo esto Y sí Madre mía Ahí Ya que lo quitemos Vamos a empezar A buscar cosas Kawai O sea Cosas kawai ¿Qué es esto? Me llegó Ok Cosas kawai Primer número uno Vámonos La juguetería Juguetería ¿Por qué la juguetería? Porque ahí es a donde vamos a agarrar Las cosas Los peluches Vamos a agarrar un patico Pero Eso lo voy a hacer yo Aquí Ok Y eso lo voy a hacer yo Y después yo les enseño Qué fueron las cosas que yo agarré Y ahora sí Mis amores Ahora sí Yo ya estoy lista Para decorar esto Vento Yo agarré bastantes peluches Ustedes agarran Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Ahora Yo ya que agarré Les voy a explicar Cómo Ok Esta sesión Va a ser la sesión De fotos O sea Fotos Foto Acá van a ver Bastantes cosas Que van a poder Comprar Así Y van a ver esto Esto es como Baile Esto va a ser Zona de baile Zona navideña La zona navideña Va a estar acá Ahí va a estar Esta zona navideña Soña de Halloween O sea Los que son De amor De Halloween Los que le encanta El negro Eso Acá va a ser Su zona Ustedes pongan Su zona Donde ustedes quieran Pero Yo digo Que acá Vamos a empezar Ahorita Ahorita voy a hacer El capítulo de la serie O sea Que no se lo pierdan Empezamos Un Dos Tres Y así Me ha quedado Ven Llega la misita A ver Así 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 ha quedado El día Totalmente Y vea Esto Así Esto fue todo Por el día Espero que les haya gustado Este video No se olviden Suscribirse Y pecarse un like El día Tres 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 Tres